El travieso Armando Paredes definitivamente usted no sale del ojo del huracán, ahora de frente y en televisión nacional lo niegan rotundamente, ¿está amarrado o no? En diciembre nos estuvimos conociendo, fui unos días a Esmeralda, estuve allá en Esmeralda, conocimos amigos, conocí amigos, compartí. ¿Pero cómo nació esta relación con ella? Porque los amigos no se besan en la boca. Hay fotos, ¿verdad? Hay algunos momentos que compartimos, pero eso no quiere decir que estábamos amarrados, que éramos pareja ni nada por el estilo. ¿Un besito se le puede dar ahora a cualquier persona y uno no puede decir que no son pareja? ¿Eso me estás intentando decir? De pronto quisimos, quisimos, pero no, o sea, no, ella vive en Esmeralda, yo vivo acá, es muy complicado, prefiero estar tranquilo, ella también, mira que ella tiene familia, sus papás, sus mamás. ¿Tiene compromiso? ¿Tiene enamorado? ¿Tiene novio? No, no. ¿Tú eras la otra persona? Hasta donde yo sepa, no, no, hasta donde yo sepa, no. No quiero que pasen mayores, no quiero que hayan especulaciones. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿Cuánto tiempo se estaban conociendo, intentando y queriéndose? Fueron unos días, qué sé yo, 10 días, 12 días, 15 días, pero solo fue el mes en diciembre. ¿Por qué le pediste que fuese tu novia, una relación más allá? Yo soy el primero en subir una foto en mis redes sociales, además que nunca pasó, y pudiera decir, esta es mi novia y quiero hacer una nueva vida. Pero es feo que uno lo nieguen, Armando, y ella te negó. Sí, salí un par de días con él, no miento, par de días, porque no fue ni meses, par de días, pero yo nunca tuve nada con él, pero yo nunca tuve nada con él. No, es que no te puedo adelantar nada, porque fueron pocos días que nos conocimos, compartimos, pero no es que éramos novios. Yo no quiero saber, no quiero tener ninguna relación ni como amigo, ni como nada con el señor, ni como amigo, ni como nada con el señor. ¿Quizás tú crees que sea por tu mala fama? Obvio que eso pesa, yo sé que pesa, pero como te digo, no se imaginó la dimensión que podía ocasionar en redes sociales, y obviamente eso le afecta a una dama. Para De Boca en Boca, Priscila Tomala.